Recuerdo hace años cuando me gustaba muchísimo el powerlifting y era más joven que me quedaba muy sorprendido porque veía diferentes atletas levantar súper fuerte levantar súper pesado y había algo que me llamaba sorprendentemente la atención y era que muchos atletas parecían oler algo antes de levantar y además era muy curioso porque justamente después de hacer ese gesto era como que encontraban un punto de activación brutal y era como que podían levantar más peso que más peso que nunca. ¿Qué es esto que huelen estos atletas? ¿Es correcto el uso de sales de amoníaco? ¿Es interesante el uso de sales de amoníaco y de oler sales de amoníaco? Vamos a ver qué nos dice la evidencia y vas a ver qué nos dicen los últimos estudios científicos respecto a si es interesante o no es interesante. Vamos con ello. Soy David Marchante, soy graduado en ciencias del ejercicio y bueno aparte de este vídeo en el cual te quiero aportar un montón de cosas muy interesantes me apetece mucho que te unas a las formaciones gratuitas que estamos haciendo todas las semanas en directo. La única forma de asistir a estas formaciones de forma cien por cien gratuita y verlas completas es apuntándote cogiendo tu plaza en el link que tienes en la descripción. Yo me apuntaría, coge tu plaza ya, no lo dudes porque yo cada semana te voy a explicar qué es lo que vamos a tratar, te voy a explicar qué es lo que vamos a ver y oye si te apetece venirte te vienes y si no te apetece venirte pues no vienes a esa, vienes a la siguiente pero por lo menos disfrutas de todo lo que estoy haciendo en formato masterclass en profundidad y de forma gratuita. Así que cuento contigo, lo tienes aquí abajo y te va a encantar. Dale una oportunidad porque de verdad lo que estoy haciendo es muy muy potente. Dicho esto, vamos a ver si realmente el uso de sales de amoníaco es interesante o no es interesante. Tenemos que entender que el uso de sales de amoníaco, es decir, oler sales de amoníaco, está permitido. Es decir, la guada, la agencia mundial antidopaje, digamos que no lo prohíbe. Lo que sí que prohíbe por así decirlo es el uso en público. Es decir, por ejemplo, es muy raro que vayas a ver un deportista oliendo sales en televisión, lo que no se puede hacer es de forma pública, pero el uso de sales de amoníaco pues en principio no hay ningún problema y no está catalogado como dopaje por la guada, o sea que se puede hacer. La cuestión está, ¿qué diferencias fisiológicas podemos encontrar cuando usamos sales de amoníaco? Lo primero es que al usar sales de amoníaco encontramos cierta irritación de forma aguda, es decir, al momento, tanto en la cavidad nasal como a nivel pulmonar. ¿Qué va a permitir? Va a permitir primero que eleva el flujo de sangre, es decir, eleva este flujo sanguíneo, lo cual es interesante, y además mejora la velocidad de perfusión a nivel de vascularidad a nivel del cerebro. Es decir, que a nivel fisiológico, pues como puedes ver, el oler inmediatamente estas sales de amoníaco tiene efectos agudos, tiene efectos, digamos, en el momento de usarlo. Y por supuesto, vinculado con todo esto, con la perfusión, vinculado con el flujo sanguíneo, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, y contestándola de forma directa. Evidentemente, usar sales de amoníaco tiene efectos a nivel fisiológico, y están documentados y está claro, sobre el flujo sanguíneo, la perfusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero mejor el rendimiento o no? ¿Usar sales de amoníaco mejora nuestra capacidad para ejercer fuerza? Para contestar esta pregunta, vamos a basarnos en una revisión completa de este año, de tu fan y colaboradores del año 2021, y es una revisión donde se analiza toda la evidencia respecto al uso de sales de amoníaco. Voy a compartir contigo esta revisión en la descripción para que la puedas ver, pero quiero compartir contigo también la conclusión. Y es que se sabe que hay cierta tendencia a que mejora el efecto, mejora la capacidad en levantamientos explosivos. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos reales por los cuales mejora la fuerza en levantamientos explosivos y por los cuales puede ser interesante en altrofilia, en powerlifting, etcétera? Pues, por ejemplo, uno de los mecanismos muy interesantes por los cuales puedo afectar es, digamos, por ese componente psicológico tan importante, por la asociación. Es decir, si tú, por ejemplo, siempre que levantas pesado estás oliendo un conjunto de sales, es más fácil que a nivel deprimado, a nivel de contexto, a nivel psicológico, entres mucho mejor en estado porque es lo que has aprendido y es lo que has asociado a, digamos, este contexto sensorial, a este contexto olfativo. Entonces, si tú siempre, por ejemplo, estás motivado, estás concentrado y estás a tope, cuando hueles sales, digamos que el hecho de oler sales, pues al final facilita esa conducta, facilita encontrarte en ese estado. Esto, por ejemplo, se basa en el condicionamiento clásico, el famoso experimento de Pavlov, donde un investigador, pues básicamente, le enseña comida a un perro y el perro termina salivando por ver la comida. Posteriormente, asocia una campana a enseñarle comida y a salivar y finalmente, únicamente por mostrarle la campana, el sonido, el perro termina salivando. Pues esto es un poco lo mismo, es un anclaje, ¿no? Si tú, cuando usas sales, estás súper concentrado, súper focus y te sientes súper bien, el hecho de usarla de forma puntual, lo que va a hacer es que te englobe de una forma mucho más sencilla en todo este conjunto de elementos y de conductas que van a ser beneficiosas para ese levantamiento. Total, según Tufano y colaboradores del año 2021, sí que es posible que el uso de sales beneficie en cierta parte la fuerza explosiva en los levantamientos. Y esa es la conclusión principal. No parece haber efectos secundarios, al menos con un uso razonable de sales de amoníaco, pero sí que es cierto que falta investigación. Total, tienes que verte aquí abajo la revisión completa para que le eches un ojo y es todo un placer estar aquí contigo. Me gustaría que, si has llegado hasta aquí, me pongas un comentario con cuál ha sido el mejor aprendizaje que te ha llevado de este vídeo. Si me dejas una manita arriba, te lo agradezco un montón y te veo en próximos vídeos. Recuerda, cada semana estoy haciendo formaciones en directo súper potentes, gratuitas y te las estás perdiendo. O sea, ya te has perdido unas cuantas, así que no te pierdas más. Coge tu plaza. Yo te aviso de qué es lo que voy a tocar y te unes. Y si te apetece, pues ahí te veo. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Te veo en próximos vídeos. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal, que te va a encantar. Cuídate.